¿Play? 1, 2, 3 ¡3! ¡Oh, Dios mío! Pero es que uno es argentino, po! ¿Pero no? Sí, po, sino no es chistoso ¿Por qué? Si no me importa que seas chistoso, que estoy haciéndote gracia a vos, weón ¡Puede! ¡Hazle gracia a tu familia! No, mi familia se avergüenza de mis cantos, weón No sé si, weón No me invitan cuando lo hacen carajo, que no voy a parecer ridículo Me dicen ¡Puede habla como argentino! ¡Puede, gracias! 2 1 Tengo que reconocer Que me sorprendió El amor Me enamoré De tu sed Y tú eres el agua Tararán Tararán De tu aire libre Estaba mi corazón Hablando 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 Solito Con tu corazón ¡Ay, Dios mío! ¡No! El poder El poder De tu amor Que me eleva de un profundo de un globo hasta el cielo El poder De tu amor Me sumerge a la altura y me corta la respiración Che mi madre Te lo juro, no miento Que tu amor tienes el poder Poder Decir que te amo Hasta la luna Eso no bastará Al menos Al menos que haya otra luna Otra luna En la realidad ¿Por qué estaba haciendo esto? Es que es demasiado romántica Los seres son solo humanos Se saben justificar Que son más que humanos Si pueden amar O bajar El poder De tu amor Que me eleva a lo profundo de un globo hasta el cielo El poder De tu amor De tu amor Me sumerge a la altura y me corta la respiración Yo te juro, no miento Que tu amor tienes el poder El poder Hasta ahí nomás, no quiero cantar más Me aburrí, me aburrí Me aburrí, me aburrí Qué ridículo más grande eh ¿Querían cantar? Ya